En la provincia de San Juan fue inaugurado un clúster a partir del cual seis provincias canalizarán sus contribuciones a lo que son las energías renovables al tiempo que en las sesiones extraordinarias convocadas por el Poder Ejecutivo Nacional se tratarán temas como hidrocarburos y electromovilidad en relación también a la autorización de autos eléctricos. Todo esto de cara a todo lo que es la transición energética. Para hablar un poco de estas cuestiones estamos con Marcelo Corti, el exdirector ejecutivo del Centro de Desarrollo Sustentable GEO de la Facultad de Ciencias Económicas, casa de estudio en la que también es docente de la materia planificación a largo plazo. ¿Cómo te va Marcelo? Gracias por acercarte aquí a Canal Abierto. Muchas gracias por la invitación, un placer estar acá con ustedes. Bien, bueno, todo esto entiendo que va un poco en función de lo que son los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU, que fueron lanzados allá por el 2015, que se habla de 2030, que parecía muy lejos. Hoy estamos a dos mundiales de fútbol de que eso se tenga que finalmente implementar. Básicamente la primera pregunta es cómo se avanza en función de eso, a nivel global, porque son cosas que no alcanza que le haga un país o dos, tiene que ser a nivel global, y puntualmente Argentina. Bueno, a nivel global empiezan a haber algunos indicios interesantes. Cabe destacar que lo que fue el impacto del coronavirus fue una buena cachetada para que el mundo se despierte. Digo indicios y no quiero hablar de fuertes acciones o políticas muy bien orientadas, porque no es más que eso por ahora. Las renovables empiezan a tomar una relevancia a nivel global, no toda la que nos gustaría, pero están teniendo una buena participación y empiezan a ser parte de los desarrollos en lo que tiene que ver con nuevas fuentes de energía. Y después, desde finanzas sostenibles, que es decir, de dónde vamos a financiar este proceso. Vos hablabas de transición. Transición es la palabra que más se está usando a nivel global. Hay que pasar de un modelo en el cual estamos inmersos, acostumbrados, y tiene determinadas características, a otro porque llegamos hasta un lugar que queda demostrado que este modelo tal como está no funciona. O nos va a llevar a un lugar que no está bueno. Bueno, cuando se hablan de los objetivos que originalmente eran los objetivos del milenio, después pasaron a ser los ODS, se planteaban metas atrás de esos objetivos. La realidad es que probablemente la humanidad no cumpla ninguna de esas metas en los tiempos que estaban pautados, y que en muchos casos ni siquiera nos hayamos orientado en pos de ese objetivo. No obstante, es una discusión que se tiene que dar a nivel global, porque es esto que vos decís. O sea, yo puedo generar muchísimas acciones, pero si el resto de los países no hace algo parecido, es insuficiente. No digo que no sirve, lo que digo que no alcanza. Hay tres grandes problemáticas que nos llevan a tener que ponernos las pilas lo más rápido posible con esto, que son la pérdida de biodiversidad que estamos viviendo todo el tiempo, que ya sea por los incendios, ya sea por lo que tiene que ver con los océanos, lo que tiene que ver con los distintos ecosistemas. El cambio climático, que es quizás de lo que hoy más se habla, y que usamos más recursos de los que el planeta puede reponer. Entonces en algún punto se acaban. Digo, esto es como la cuenta que tenemos en el banco. Si entra menos de lo que egresa, en algún momento queda en cero y empezamos a girar en descubierto. Eso pasa todo el tiempo y todos los años, nos estamos gastando stock y flujos futuros. A nivel argentina somos muy erráticos. Muy erráticos. Damos un paso para adelante, dos para atrás. La verdad es que creo que tanto a nivel global como argentina, es decir, esto que querían hacer los ODS, que es ser un plan, ser un enfoque hacia dónde tenemos que ir y las cosas que tenemos que modificar, porque es evidente que como lo hacemos no nos va a dar para sobrevivir demasiado tiempo, no en las condiciones que nos gustaría. En Argentina hoy no hay nada que se compare a eso. Más allá de haber algunas iniciativas súper interesantes, que el tema empieza a tomar, o los temas vinculados con esto empiezan a tomar relevancia, todavía no tenemos como un enfoque integral de la discusión. O sea, y de repente se dan discusiones muy sectorizadas o con planteos muy segmentados. Entonces, si vos hablás y, no sé, de repente llevas adelante una acción, todas nuestras acciones tienen un impacto ambiental. Todas. Nos guste o no nos guste. Pero lo tenemos que empezar a discutir bajo el paraguas de la sustentabilidad. ¿Qué significa esto? Ver, cuando una acción, una actividad económica, tiene no solo el impacto económico, sino el social y el ambiental. Y no tiene que ser algo aislado, segregado de todo el resto. Porque si no, te queda escindido completamente. De hecho, ¿qué es lo que pasa hoy en Argentina si vos lo repasás con los ministerios? Vos tenés el Ministerio de Desarrollo Productivo que te dice vamos a hacer tal o cual cosa y el ambiente dice, y bueno, y yo creo, pero... Y no termina de consolidarse la cuestión. Es como cuando vos vas a comprar un departamento o una casa. Vos tenés que ver toda la casa, todas las características. No podés, no vas a definirte si solo te dicen, mirá, acá te voy a mostrar la pieza. No, pero quiero ver la cocina. No, no, la cocina no la podés ver. No, bueno, quiero ver si él tiene patio. Quiero ver dónde es la zona. No, no, solamente vos tenés que decidir si la casa te gusta o no por una pieza. Esto es lo mismo a los modelos económicos. Sistema económico hay que configurarlo. Bueno, Argentina, ¿hacia dónde va? Y eso nadie lo sabe. Nadie lo sabe. No hay una definición real de eso. Hay a veces un prejuicio que muchas veces se señala cuando aparecen los reclamos ambientales de que es una agenda muy del primer mundo. Decir, bueno, no, acá tenemos 50% de pobreza, vos me estás hablando de cosas de Dinamarca, de qué sé yo. Esto es así. Es una falacia. Y aparte es una falacia por qué. Si vos me decís, mirá, ahora tenemos que resolver todos estos problemas económicos y te dejo estos problemas ambientales, vamos a entrar en la falacia, vamos a jugar a la falacia. Vos decís, che, mirá, nosotros somos un país que tiene 50% de pobreza o dos de cada tres pibes bajo la línea de pobreza. Tenemos muchos problemas de balanza comercial, dólares que nos faltan, inestabilidad económica, crisis, etcétera. Perfecto. Necesito hacer, no puedo discutir temas ambientales, pero pará, ¿cómo llegaste hasta acá? Diciendo siempre lo mismo. O sea, nunca fue un momento para discutir temas distintos de los que teníamos que discutir y siempre teníamos que estar atrás de resolver los problemas económicos. ¿Cuántas veces resolvimos los problemas económicos? Nunca. Entonces, si el modelo que vos venís impulsando, que llevas adelante, es el que te trae hasta acá, ¿cómo puede ser la solución? De última, hasta desde lo económico te digo, ¿cómo podés creer que explotando los recursos naturales de forma indiscriminada, como en muchos casos es en Argentina, tendríamos que ser todos multimillonarios o jeques árabes por la explotación de petróleo o lo que fuera, y seguimos siendo un país en desarrollo? Entonces, hay una frase que a mí me encanta mucho citar, que se le atribuyen a Albert Einstein, que dice, no podés resolver los problemas con la misma cabeza que los generaste. Y locura es creer que haciendo lo mismo vas a llegar a un resultado distinto. Entonces, ¿nosotros qué decimos? No, pará, hay que hacer esto, esto y esto. ¿Y qué viniste haciendo los últimos 50 años o los últimos 100 años? Esto. ¿Y cómo estás? Mal. Entonces, ¿cómo puede ser esa la solución? Fijate que Argentina se da, particularmente, vos estabas mencionando el tema de energía. Una cosa que es paradójica, es como el síndrome de Estocolmo. Cada vez que hay problemas de energía, ¿a quiénes se convoca? A los secretarios de energía, a los ex secretarios de energía. ¿Quiénes nos trajeron hasta acá? Los ex secretarios de energía. ¿Y por qué seguimos convocando a los mismos? Es el síndrome de Estocolmo. Esto es lo que nos pasa. Entonces, de última, dame la posibilidad que pensando diferente, donde el mundo tiene una receptividad diferente y donde vos ya se manifestaron problemas de exportaciones porque no se cumplían estándares ambientales, como el acuerdo entre Comunidad Económica Europea y Mercosur, de que vos necesitás incorporar esta dimensión. Porque aparte, vas a explotar mejor, porque aparte, ejemplo, esta semana salió una noticia de un estudio que el trigo transgénico tuvo peor rendimiento del que se esperaba. Si terminás volviendo a las fuentes, te va a ir mucho mejor. La ganadería extensiva, característica de la región pampeana de Argentina, era lo que nos convirtió en la mejor carne del planeta. ¿Qué hacemos? No, corrales y guardamos los animales y lo hacemos llevar a una vida terrible. Después discutimos el veganismo. Pasamos un modelo extensivo, aprovechando los campos que tenemos en una gran parte de nuestra región pampeana y lo encerramos en cajas para que vivan tenebrosamente su vida y después eso se traduce en peor calidad de todo. Entonces, indudablemente, tenemos que discutir cuál es el modelo que queremos para nuestro país para los próximos 20, 30, 50 años. Esto que decías vos, eso que 20, 30 parecía allá a lo lejos, está a la vuelta de la esquina. O sea, ya en el 20, 30 ya no lo vamos a tener a Messi en la selección. Digo, siendo una analogía futbolística que también nos duele por ese lado. Vos junto a Julián Corres, un colega tuyo, compañero tuyo ahí del observatorio, realizaron hace poco un trabajo que se llama Acuerdos Estrategicos Integral hacia la Transición Justa, Sostenible e Inclusiva. ¿Puedes resumir brevemente? Que lo puedo resumir. Eso se deriva en realidad de un trabajo bastante extenso que hicimos para Naciones Unidas, para el programa PAGE, que es el programa de acción por la economía verde a nivel global. Y esa fue una nota que, derivado de ese estudio, generamos. Y básicamente es esto, digo, ¿cuáles son las enseñanzas que nos dejó el COVID o cuál el mundo que viene post-COVID? Es, indudablemente necesitamos acuerdos globales. Esto que decías vos, necesitamos que, así como a nivel global, por el tema COVID, los países se tuvieron que poner de acuerdo. Necesitas un acuerdo multilateral en ese sentido. Necesitas acuerdos internos. Argentina necesita un gran acuerdo interno. Bueno, vos fijate que nos tuvimos que poner de acuerdo el sector privado, el sector público, los servicios de salud, la gente, salimos, no salimos, nos vacunamos, no nos vacunamos, hacemos, no hacemos, y que la salida está siendo global. La frase de que nadie se salva solo se resume en eso. Y lo mismo para la cuestión ambiental. Entonces, ahí tenés un primer punto. El segundo punto es el desarrollo sostenible como un negocio y no como una cuestión de la moral o de la ética. Tenemos que cambiar un modelo que no está funcionando y que nos está llevando a un lugar que se ve bastante feo. Donde seguís teniendo grandes problemas, tanto sociales como ambientales, y en Argentina incluso económicos. Por lo cual, necesitas un gran acuerdo que te determine hacia dónde vamos a ir. Argentina tiene un potencial gigante en renovables. Pero si no nos ponemos de acuerdo entre todas las fuerzas políticas y los sectores públicos y privados, cómo hacer para que eso se potencie, lo único que seguimos teniendo es un potencial. Hay sectores que son muy importantes. Es indudable que no le podemos dar la espalda a la producción de alimentos. Argentina tiene una capacidad de producción de alimentos gigantesca. Es un sector clave a reformular el turismo. El turismo tiene que pasar a un modelo más sostenible. Tenemos que empezar a cuidar todos los escenarios naturales que tenemos. Tenemos la necesidad de encarar una transición energética, que vamos, no venimos, antes de que pasara la pandemia. Vaca muerta nos iba a enriquecer a todos. En la pandemia el petróleo tocó valores negativos a nivel global. Tuvimos que subsidiar el barril de petróleo, el barril criollo. Entonces, te empezás a encontrar con que todas esas máximas que teníamos se desinflaron. Es verdad. Vivimos un experimento que ni en los sueños nadie hubiese imaginado, que es apagar el botón de la producción y el transporte. La movilidad sostenible va a ser un nuevo jugador muy potente en ese sentido. Bueno, básicamente es que hay que reformular el sistema y hay que replantear esa regla de juego que ya no son tan válidas y que obviamente el eje principal es un acuerdo integral estratégico. Que tiene que ser estratégico. Que acá no es, voy a hacer ambientalismo. No, no, creo que ningún ambientalista va a estar en contra de que Argentina se desarrolle, genere trabajo, etc. Y es probable que al revés no estemos, no es que haya un exterminador de ecosistemas consciente del daño que está provocando. Pero, entre tanto, sea más negocio prender fuego un bosque para hacer un country que cuidarlo, el capitalismo que es el sistema sobre el cual estamos inmersos va a incentivar a que se prenda el bosque y no va a cuidarlo. Entonces hay que cambiar ciertas reglas de juego para... Nadie está yendo en contra del sistema capitalista porque es el que la humanidad encontró en general para sobrevivir. Pero sí hay que hacer un upgrade. Hay que meter un parche de seguridad que llegue... ¿Y es viable un capitalismo verde, digamos, para un refrán? Yo no creo que tenga que ser el capitalismo... A ver, ¿era viable pensar un capitalismo con derechos sociales para los trabajadores? Antes de eso. Bueno, hay muchos que lo están planteando volver atrás con eso. Bueno, pero antes que eso era viable, yo creo que para muchos no era viable o se creía que no. Pero no quedó otra, primero. Segundo, se entendió que teniendo a los empleados de una mejor forma, por lo menos en muchos países desarrollados, tenés mejor productividad. Entonces hay cuestiones, digo, las empresas más grandes del mundo se pelean para ver cuáles son los mejores lugares para ir a laburar. Se compite por el... Hay un índice que se llama el Great Place to Work, que son las mejores condiciones laborales para un trabajador. Digo, y lo logramos, ¿por qué no? Si aparte, ¿sabés cuál es el tema? ¿Por qué para mí pasó eso? Porque fue un buen negocio para el capitalismo. Porque empezó a ganar más plata. ¿Por qué de repente Mercado Libre te incorporó una sección de productos sostenibles en su plataforma? ¿Por ética? ¿Moral? Galperín es el mejor amigo de Greta Thunberg, no sé. Yo creo que porque gana plata. Entre tanto, el capitalismo entienda que tiene que hacer esto, porque es la forma de seguir ganando rentabilidad, de ordenar y darle mediano y largo plazo a sus negocios, no es para nada. Y no va a ser capitalismo verde, va a ser capitalismo. No, la pregunta era si era posible. No, por último, en función de las noticias con las que empezábamos esta conversación, ¿cómo ves la agenda del gobierno en ese sentido? Digamos, estas acciones realmente tienen un impacto en relación al camino hacia el que se va, hay que meter un poco más de acelerador, ¿qué evaluación haces de eso? Yo vuelvo al principio. Creo que hay medidas espasmódicas, alguna buena, alguna cosmética, alguna no tanto, pero hay como algunos vestigios, algunos indicios de que se quiere. Yo creo que lo que nos falta es decir, bueno, vamos a movilidad sostenible, perfecto. ¿Cuáles son los actores estos? Bueno, vamos a ese lugar con determinadas características. Argentina tiene la capacidad y la disposición de muchísimos recursos naturales que escasean en el mundo, entre ellos el litio, por ejemplo. ¿Cómo vamos a hacer uso de ese litio? Argentina tiene petróleo, tiene litio, tiene capacidad de generación eléctrica a partir de fuentes renovables, tiene biomasa, tiene bioeconomía, tenemos todo. Entonces, lo que me parece que tenemos que tratar de hacer es ordenarnos. Lo que no te puede pasar es que tengas, y esto me pareció muy erradico, por parte del Gobierno Nacional, un anuncio de hidrógeno verde, donde no está ni siquiera invitado el Ministro de Ambiente a esa discusión. Y a nivel ciudad te pasa lo mismo. O sea, porque ese es el otro problema. Estamos discutiendo, sí, que ciudad verde, ciudad verde, y a la primera posibilidad que tenés de un terreno disponible para construir ciudad verde, le ponés cemento. Entonces, la clave es, bueno, muchachos, ¿qué es lo que queremos? Y perdón, y al mismo tiempo vemos situaciones como las de Chubut, o ahora la de, está ahí en Mar del Plata, digo, o por ahí es necesario, ¿no? La convivencia durante la transición de la cuestión más extractiva, de la cuestión renovables, o cómo también qué evaluación hace eso. Bueno, yo creo que para mí la palabra más importante en esto es transición. Es como te decía lo de la casa. Si vos, de repente, la casa tiene un baño que no te gustó, si vos ves el contexto decís, bueno, me lo banco, me gusta, o sea, termina siendo parte de un combo. Si vos me decís, ¿cuál va a ser el modelo de transición energética? Donde decís, mirá, vamos a explotar eólica, vamos a explotar solar, pero necesitamos petróleo para esta transición, porque si no termino importando gas vía Brasil, como pasó la semana pasada. Decís, bueno, a ver, contame. Contame, no es lo que más me gusta, pero decime para qué. Explotar por explotar, ¿para qué? Porque, nada, las empresas más tradicionales de la industria hidrocarburífera sigan ganando y que las regalías en general para las regiones son muy limitadas. Digo, San Juan es una provincia con una historia minera gigante y, digamos, puede estar un poquito mejor de lo que estaría sin esa explotación minera, pero tampoco creo que terminó de hacer la diferencia para con la propia población. Y después hay otro punto que es clave, que es la discusión respecto de la licencia social. La gente, cada uno de nosotros, es de alguna forma dueño de los recursos naturales de nuestro país. Y es lo que le pasó a Chubut. Tuviste un gobernador que militó la campaña antiminera en pos del cuidado del agua y a la primera de cambio se te da vuelta. Y la gente dice, no, flaco, pero yo te voté porque vos me dijiste que no ibas a hacer esto. Entonces, creo que en resumen, me parece que hay un punto donde la gente ya no se come mal los versos, o cierta parte de la población, porque todavía esto no es masivo, ni mucho menos, y que quieren una respuesta. A ver, mis hijos, que son chiquitos, tienen el tema del desarrollo sostenible y tienen la cabeza, y tienen muy poquitos años. Y sobre todo por una cuestión de propia supervivencia, dicen, che, paren, ustedes se están consumiendo todo, ¿qué nos van a dejar? Los despelotes, la fiesta de ustedes la vamos a tener que pagar nosotros. Entonces, me parece que, en tanto, no discutamos seriamente las cuestiones donde ponés todo, porque no podés decir, che, offshore sí, offshore no. Bueno, no, pará, ¿en qué contexto? Irrenovables, y biomasa, y el resto de las fuentes, ¿qué onda? Si discutís solamente offshore sí, offshore no, te digo offshore no. Pero bueno, veámoslo en el contexto. Lo mismo que vaca muerta, vaca muerta sí, vaca muerta no. No, no, no estamos, necesitamos dólares. Bueno, pará, por ejemplo, romper escenarios turísticos, y lo que pasó hace tres semanas en Río Negro, donde se pincha un helioducto, y lo salieron a cubrir con una pelo pincho, googleenlo si quieren eso. Sí, sí, lo cubrimos acá mismo. Bueno, es lo que tenemos para vivir, digamos. Entonces, la realidad es que los riesgos cuando vos realizás ciertas explotaciones son y están. No existe la explotación sustentable. No existe. Puede ser más responsable, pero no es sustentable. Bien. Bueno, Marcelo Corti, director ejecutivo del Centro de Desarrollo Sustentable GEO de la Facultad de Ciencias Económicas de acá de la UBA. Muchísimas gracias por la visita aquí a Canal Abierto. Muchas gracias por la invitación, un gusto. Gracias. 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 Gracias.